¿Cómo lo tiene a guardar aquel? ¡En él ya! ¡Me muero de culo! ¡Talcho! ¡Ah, güey! ¡Ya! ¡Eh! Ahí va, que cacho pedo se ha tirado un poquito. Ya no quiere jugar a las niñas, lo tengo, ¿verdad? Y la manía que le he dado con tabla de ponerse aquí. ¡Ya a jugar! ¡A jugar! ¡Ya a ver, tranquilo se queda, ¿verdad, eh? A época no puede ser así siempre, mierda. ¡A ver, tranquilo! ¡Ya a ver! ¡Ya a ver! Gracias.